Buenas tardes, cuadrilla, ¿qué tal estáis? Día a día es que no subía vídeos, pero chico, subir vídeo por subir no me importa, a ver si te iba a contar o algo chulo, pues lo cuento, y si no, no subo vídeos, ¿sabéis? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hacen en el video hoy. Música Hoy, pues eso, cositas para contar, por ejemplo, y empezamos. Quedan nueve días para que se abran las inscripciones para Orbeamonegros 2023. Así que estamos al loro, ¿vale? Y yo a por mi octava monegros ya. Qué bonito está el canal, ¿eh? Pues eso, hoy ruta suave para despertar piernas y disfrutar de este rato de solete que ha salido. Porque vaya frío, vaya frío. ¡Uff! Música 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 No quería, no sin antes, mandar un saludico a la comarca de La Aranda, todos los amigos del centro BTT, de La Cara Oculta, detallazo, ¿eh? Que me mandaron el botecico. Oye, un saludico, va por vosotros. O sea, contento de poder anunciaros, pues eso, ya lo coloqué en redes sociales el otro día. Pues una colaboración por Country Fox, que ya todos conocéis, con los componentes, cuadros, bicis, manillares, higienes, horquillas. Pues eso, llevaba, no estoy en la web, llevaba, llevaba días con el gusanillo de guardar el, 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 la manillarita. Integrado para ver, ¿sabes? Está ahora, parece que se ha puesto toda. Y quería probarlo, sobre todo, para, para hacer un vídeo, ver las sensaciones y tal. Y que, que es, cómo se comporta, y si es de otra función, que, por ejemplo, el progre es con potencia. ¿Qué llevo? Cosas a tener en cuenta, es que, en el que he pedido, la longitud es el mismo, son 740. Sí que he pedido, esta vez, una potencia de 80. Llevo siempre de 90 en la pantalla, pero hay una de 80. Lo único que este manillar, es el, creo que es el RHB 200, ¿vale? Este es el TRIFOX, con el logo en la, en un lateral, y delante, el TRIFOX, en, este que, bueno, pues, la historia, es que yo me puse, como venía a coger, me puse el contrato con TRIFOX, como que me interesaba y demás, y que, eso, que a la vez, a la vez, no hay un vídeo, para las organizaciones y, como funciones y demás, ¿vale? Con lo cual, cuando ya me dijeron que, que no había problema, él le saqué, oye, para la gente del canal, ya que me tienen que aguantar, que, que menos, que sacar un, descuento promocional y demás, así que cuando me contestaron, pues eso, oye, en cualquiera de los productos que, en la caja de la descripción, tenéis el enlace, y el código, os lo pongo a mirar, el código es Jesús de Manu, así, en minúsculas, todo, ¿vale? En la que se llama, cuando vais a poner un contrato, si queréis, eh, yo, ni obligó, ni me ganó, ni, absolutamente no. Entonces, pues eso, un 8%, tú, es, 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 me acabo, me acabo, me acabo, me acabo, me acabo, me acabo, me acabo de hacer dinero, todo lo que te pasa mal, por eso te llevas. Bueno, pues eso, contento, porque, oye, es una colaboración, no, a lacuna, bello, queramos, bueno, que luego, le manillar es un rido, oye, pues se lo quitaré, y ya está, yo también lo diría, por supuesto. ¿Qué es cojonudo? Pues también lo diría y seguiremos con él. Así que, pues eso, le damos enhorabuena a todos, ¿vale? Un 8%. Aviso a navegantes, mira ¿Ha visto? Disimulado y demás ¿Dónde va a ser? Ciclos a gozará Que es que alguno me ha mandado mensajes, ¿sabes? Que se reía del timbre, digo sí, sí Más te reirás cuando te vean Y te crujan Más te reirás en todo es que veis Anillar, lo probaré unos días, lo testearé y luego sacaremos conclusiones, pero sí, cuando llegue, cuando llegue, que viene de China Más te reirás en todo el mundo Se nos acumula este mes de diciembre. Se abren también las inscripciones por si ya tienes plaza o si quieres entrar en sorteo, en mi caso ya tengo plaza, por haber cogido este septiembre la trepa. Se abren ya las inscripciones para la quebranta, o eso sí, entre parescos. Este año es el 17 de julio. Ah, por cierto, las veamos negros. El 29 de abril, se me había pasado. El 29 o el 27, ya no lo sé. Espera, lo voy a mirar. ¿Echarles boyes? Sí, 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 sí. El 29 de abril sabía yo que tenía que ser el 29. Pues eso, que no durmáis, ¿vale? Con negros y quebrantagosos, tres parescos. Ahora seguimos. Mira, mira, madre. Pasada, qué grandes son, ¿eh? Uh, vaca, uh, toro. Uh, uh. Mira qué tranquilidad. Tú le importarán los problemas que tengamos los demás, ¿eh? Mira, mira, mira lo que comía. Y ya está. Tranquilidad y reality. Punto. Daría hace un mes, o así, no sé si os acordáis que lo puse en Instagram, que me había cargado la funda del cambio y la sirga, que me había saltado, y tuve que llegar a casa en piñón pequeño. Bueno, pues el otro día subimos lo que pasaba. Lo que tenía, el problema que tenía esta bici. Este cable de aquí se me metía demasiado hacia aquí, ¿sabes? Ya en el mismo, el problema que tienen muchas dobles, según me dijo Fernando, que al ir con el traqueteo y demás, el cable del cambio, este, se metía hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, ¿y qué pasaba? Que pillaba el diente del plato, dabas la pedalada, ¡pah! Y saltaba y petaba todo. Bueno, pues se lo dije a Fernando, le dije que estaba un poco preocupado. Cuando alguien nos diga que está un poco preocupado, es que está preocupado, ¿eh? Otra cosa es que tenía que estar, que estoy ya muy preocupado. Si está muy preocupado, ya hay miedo. Pero bueno, en este caso, pues eso, era la preocupación, ¿sabes? Dice, joder, a ver qué va a pasar, a ver si me va a tener que poner electrónico, ¿sabes? Bueno, pues si ves, se la dejé a Fernando, macho. Oye, de aumento 30 kilómetros, el cambio, el cable del cambio ahí está clavado, ¿eh? Ni pa' Dios se mueve, ¿sabes? Ni el lotite, ni el lotite, macho. Como siempre, pues, pues, ¿a quién le vas a llevar la bici? Pues al mejor, ¿y el mejor quién es? Fernando, ya está, ciclos al mozada, power. Bueno, pues eso, tiqui tiqui, el cable ahí, perfecto, no se mueve ni este, ni este. Maravilloso, es algo que había de contar, si os contáis lo bueno y lo malo. Maravilloso, es algo que era, si os contáis lo bueno y lo malo. No, pues eso, tiqui tontos en el mundo. ¡Gracias! No, 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 no Pues eso, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Ya no tardaré tanto en subir vídeos Que ahora vienen ya los días de fiesta y de vacaciones Así que espero que todas las informaciones que os he dado os sirva útil Os sea útil y lo dicho, si te ha gustado dale a like, comparte Suscríbete al canal, ¿vale? No te quites, no te quites, suscríbete, ¿vale? Y así ya me ayudas Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!